Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. 12 de diciembre es hoy. Buenas tardes, patria venezolana. Estamos desde el poliedro de Caracas en cadena nacional de radio y televisión con las mujeres que llevan el alimento de niños y jóvenes en el sistema educativo. Las madres procesadoras y aunque seamos poquitos, los padres procesadores también. Madres y padres procesadores, cocineros y cocineras de la patria. Estamos empezando este acto donde sellamos y cumplimos el compromiso de incorporarlas como trabajadoras y trabajadores permanentes con su salario dignificado. Vamos a continuar en el derecho de palabra con el vicepresidente de gobierno para el área social y las misiones Héctor Rodríguez Castro. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, le comentaba que hace 15 años la realidad de nuestra juventud, de nuestra generación, es que la mayoría de mis compañeros no pudieron estudiar, presidente. No pudieron estudiar porque quienes gobernaban en ese momento, que hoy son la oposición a este gobierno, no creían en la juventud y nos cobraban matrícula para estudiar en una escuela. La realidad es que no creían en el pueblo y el pueblo no podía alimentarse. Teníamos un 40% de acceso a la escuela, muchos porque no podían pagar, presidente, y muchos porque se desmayaban en el aula de clase, cuando a las 10, 11 de la mañana, nuestros niños, nuestras niñas no se habían comido una arepa. Cuando llegó el comandante Chávez a Miraflores, al poder político, cambió para siempre esa realidad. El presidente mandó a eliminar el cobro de matrícula, crear más escuelas y le dijo a las madres, a los padres, vamos a trabajar juntos por nuestra juventud. Los convocó a crear el programa de alimentación escolar, presidente, donde el gobierno bolivariano ponía los insumos y las mamás, los papás, rotándose, ponían la colaboración para trabajar y para darle alimento a nuestras hijas y a nuestros hijos. Eso ha permitido durante estos 15 años, presidente, incrementar el nivel nutricional de Venezuela. Hoy es Venezuela, uno de los países que más ha hecho por eliminar el hambre en el mundo, por alimentar bien a nuestras hijas y a nuestros hijos. Así que, lo que hoy estamos haciendo, presidente, lo que hoy usted está haciendo, dándole continuidad al legado de Chávez, siguiendo por el camino de Chávez, cumpliendo la palabra de Chávez. Aquí en este backing, en esta pancarta, tenemos un tuit del comandante Chávez, dedicado a las madres cocineras, que dicen saben que cuentan conmigo para seguir mejorando su vida. Gracias por su trabajo. Esto se lo decía al comandante Chávez, a las madres y a los padres cocineros. Y hoy usted, presidente Nicolás Maduro, compañero, obrero, trabajador, chavista, está dándole cumplimiento a la palabra del comandante Chávez. Cumplimiento a los sueños del comandante Chávez. Bueno, cuando esto se planteaba de reivindicar el derecho de las madres cocineras, de los padres cocineros, mucha gente decía que era muy difícil, por el tamaño, por la magnitud. Bueno, este acto de hoy es la muestra que la revolución es para hacer las cosas difíciles realidad, es para hacer los sueños realidad. Mire, presidente, aquí en este poliedro que hoy está lleno, no están todas las mujeres y todos los hombres, porque son más de 62 mil madres y padres que todos los días con amor, con cariño, yo diría que más que con amor, con frenesí, le dedican lo mejor que tienen en el corazón para que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan, para que nuestra patria crezca. Cuente usted con estas madres cocineras, cuente usted con estos padres cocineros, no solamente para darle alimento a nuestros hijos, no solamente para sembrar el alimento que necesita la patria, no solamente para consolidar la educación venezolana, cuente usted con estas madres y con estos padres para hacer la patria, la patria buena, la patria bonita, la patria chavista, la patria socialista. ¡Que vivan las madres y los padres cocineros de la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! Ahora, presidente, yo quiero que usted, que el país, escuche a una de estas madres. Le vamos a dar la palabra a Nubia María Rivas Muñoz, una de nuestras madres, cocinera de las miles de mujeres que todos los días se levanta con amor a hacer patria. Buenas tardes, Venezuela. Quiero escuchar la consigna. Uno, dos y tres. De la patria, de la revolución, con Chávez y Maduro, ¡estamos de corazón! Buenas tardes, señor presidente. Me complace tener el honor de hacer el homenaje a nuestro eterno y supremo comandante Hugo Chávez Frías, quien creó, como decía la camarada, la animadora, este programa, y lo incluyó en el plan de la patria. Que hoy, gracias a Dios, primera que nada, quiero dar gracias a Dios por este logro de tanta lucha, de todas nosotras, las madres, colaboradoras, procesadoras. En mi particularidad, señor presidente, yo empecé en el programa hace aproximadamente nueve años. Tengo 36 años, tengo una hija de 13 años. Cuando empecé el programa, mi hija estaba en un preescolar, donde hoy actualmente hago el papel de madre colaboradora. Que hoy en día, gracias a usted, por seguir y hacer material el plan de la patria, como lo acabo de decir, que somos reivindicadas con un salario justo, con los deberes de cada trabajador y trabajadora de la patria. ¡Así se construye patria! Bueno, como tengo mi corazoncito, yo vengo de Juan José Mora, Estado Carabobo. ¡Ah, ya las vi, no las había visto! Gracias al alcalde de allá, el señor Marcos Ocaldera, que prestó su servicio para que todas estuviéramos aquí. Quiero agradecerle al ingeniero Marín, por todo, al ministro de Educación, a todos. Quiero decirle que no nada más somos cocineras de la patria, tenemos un compromiso, un compromiso con nuestros hijos, un compromiso de que hoy en adelante el pueblo siga aquí y que siga adelante con nosotras, porque somos las madres del futuro de Venezuela, porque somos las que estamos en las escuelas. Hoy en día tuvo un... Hace 20 días se me murió mi papá, y aquí estoy. Le hago un honor también porque él decía, usted puede y yo sé que usted lo va a lograr. Y aquí estoy, y como se lo digo a todas, el que quiere, puede. Y si se puede, ¿por qué? Porque la lucha... ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Maduro sigue! ¿Por qué digo Maduro sigue? Porque somos más de 62 mil madres colaboradoras, que hoy en día somos madres contratadas por el SENAE. ¿Verdad? Ahora somos Corporación Nacional de Alimentación Escolar para todos los niños del mundo, de Venezuela. ¿Ok? Quiero agradecerle y... Permítame usted darle un abrazo. Dije que no iba a llorar, y aquí estoy. No lloré, porque el ingeniero Marín me hacía llorar varias veces. Y le dije, yo voy a estar ahí con mi presidente. Un día, el 5 de junio, que llegó al estado de Carabó, me acuerdo, en Paraparal, y la que me paré y le di la propuesta, la lucha, de tanta lucha que hemos tenido. Porque les digo algo, estoy ahorita como vocera a todas y todos ustedes, madres y padres colaboradores, pero que le entregaba cartas al ministro, ingeniero Marín, y él me decía, usted es fuerte. Y yo, sí. Me llamo Nubia Rivas. ¿Cierto? Sí, le dije, yo me llamo Nubia Rivas, y estábamos, sí, María, Nubia María Rivas. Y le dije, ¿sabe qué? Queremos también, no solamente cocinarle a los niños, no. Queremos talleres de nutrición. Va avalado por el Instituto Nacional de Nutrición, porque estamos velando por el futuro de Venezuela. ¿Ok? Talleres de manipulación de alimentos. Fueron muchas propuestas. Ok, no quiero darle más larga a esto, porque sé que esto es fuerte, pero le quiero dar gracias, porque somos las protagonistas y protagonistas de este acto. ¿Verdad que sí? Y que hoy se cumple el logro de tanta lucha, como es el contrato y la reivindicación, porque hoy se hace justicia social. Y así se construye patria. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva! inclusión y revolución que hoy con las madres y los padres cocineros llenando de vida y de sabor este poliadro. Tenemos ahora la garantía cuando se queda un niño y una niña en la escuela que no solamente va a encontrar docentes y que en esos docentes no solamente va a encontrar tutores sino que cada cocinero cada cocinera se convierte en el padre y la madre de nuestros niños y nuestras niñas cuando no estamos y los dejamos en la escuela. Muchísimas gracias a los cocineros por eso y teniendo esa información presidente, sabiendo este ejército que tiene hoy aquí que no solo cocina sino que hace patria queremos que usted sienta todo el sabor, todo el amor que se construye día a día en cada escuela con el que ellos hacen la comida pero también con el que forman y cuidan a cada niño. Arriba todo el mundo arriba los cocineros y las cocineras de la patria muestren sus manos, muestren las manos que cocinan muéstrenle a Venezuela cuáles son las manos que construyen la patria muy bien, con toda esa energía vamos a recibir con un fuerte aplauso al primer presidente chavista al presidente obrero al que cumple la palabra de Chávez Nicolás Maduro que vivan las mujeres de la patria bueno estos son actos me estoy colocando lo más cerca lo más cerca para estar dentro de ustedes y para que hagamos de este acto extraordinario nunca había visto este escenario del poliedro tan lleno de amor de fuerza y de verdad de energía de la mujer trabajadora de punta a punta les pido disculpas por acá que le doy la espalda les pido disculpas por este lado también saludo a las mujeres vamos a saludarlas por aquí y por aquí también vamos a saludarlas porque voy a estar hablando y no las voy a ver por aquí más atrás más atrás más atrás aquí miren ustedes por aquí de punta a punta vamos a saludarlas antes de empezar esta conversación y un saludo a todas bueno extraordinarias palabras de Nubia María Nubia María que viene de Carabobo ha hecho reflexiones que yo quiero tomar en primer lugar quiero felicitarla yo di una orden hace dos meses y hoy ya está cumplida la orden crear la corporación nacional para el alimento de nuestros niños y niñas en las escuelas y fue creada inmediatamente y la otra orden fue incorporar como trabajadoras y trabajadores fijos con su sueldo y su dignidad a las 62 mil madres procesadoras del país orden cumplida muy bien así debe ser todo cada decisión que tome que tomemos en asamblea el poder popular los consejos presidenciales del pueblo cada decisión que tomemos tiene que cumplirse inmediatamente sobre todo cuando se trata de la vida y la dignidad del pueblo y lo primero que yo quiero decirle a ustedes aquí está el vicepresidente social ya lo saludamos está el profesor Berroterán ministro de agricultura y tierra vamos a dar un aplauso hombre humilde de gran desconocimiento muy trabajador está el ministro de alimentación compañero Iván Bello coronel de la patria alimentación oído agricultura alimentación está la ministra de la mujer Andreina Tarazona está la primera combatiente Silvia Flores camarada bueno está el equipo de gobierno y es lo primero que les quiero decir la primera tarea que tenemos los venezolanos las venezolanas en esta larga coyuntura que estamos viviendo luego de haber pasado cinco pruebas de fuego ante amenazas y arremetidas de la oligarquía que odia al pueblo hemos superado cinco pruebas una detrás de otra y de cada prueba hemos salido más fortalecidos más conscientes con más amor más sensibilidad por nuestra patria ahorita estamos en medio de la sexta prueba la guerra económica hay una guerra para tratar de irritar al pueblo para que el pueblo se desespere bueno es una guerra ellos saboteando la economía y nosotros preparándonos para una ofensiva productiva de trabajo demoledora para ganar la guerra económica en el año 2015 y acabar con todos los vestigios de sabotaje a la vida económica del pueblo ustedes me van a acompañar en esa batalla miren cada sector cada quien tiene que preguntarse que debo hacer yo para ganar la batalla de la guerra económica donde vivo donde trabajo cada quien en algunos casos es muy fácil responder y decir bueno producir más por ejemplo los trabajadores petroleros me decían en una conversación estos días yo les decía producir más petróleo producir más en la petroquímica los compañeros de Sidor y de Sidetur me dijeron que paz podemos hacer presidente para ayudarlos yo les dije producir más cabilla para construir más casas en la gran misión vivienda Venezuela los trabajadores del cemento me dijeron y yo les dije bueno producir más cemento y que el cemento no se lo lleven las mafias contrabandistas y llegue al pueblo y podamos construir vivienda y hoy estamos aquí estamos aquí con las madres procesadoras los padres aunque seamos poquitos nos quieren mucho mientras más poquitos más nos quieren madres y padres procesadoras procesadores cocineros cocineras de la patria y es donde yo vengo el primer tema en este conversatorio este encuentro lleno de amor yo quiero queridos compatriotas y aquí estoy aprobando los recursos yo quiero que nosotros nos propongamos en terrenos de escuelas y liceos terrenos adyacentes o terrenos que yo les puedo donar a las escuelas y liceos donde ustedes amorosamente trabajan llevándole la arepa la comida para que nuestros niños y jóvenes se alimenten yo quiero además de que ustedes elaboren los alimentos yo quiero convertir este plan de madres procesadoras y esta corporación compañero Marín en una corporación productiva y ustedes puedan producir buena parte de sus alimentos allí en la escuela en los liceos en las huertos en los huertos escolares y les digo les anuncio estoy aprobando en este momento compañero ministro compañero ministro de agricultura denle un micrófono ahí ministro de agricultura y otro de alimentación ustedes dos garantizan junto a las madres procesadoras que esto se cumpla apenas arrancando el año empecemos instalando los huertos escolares para producir el alimento de cada escuela de cada liceo entes productivos para vencer la guerra económica para que ustedes vean si me preguntaran que puedo hacer yo como madre procesadora seguro ustedes mismos se contestaría y dirían como dijo Nubia María hacer con más amor la comida tratar cada vez con más amor a los muchachos ¿verdad? yo les digo además de eso ustedes junto a los estudiantes junto a los maestros pueden comenzar a desarrollar huertos escolares y convertir nuestras unidades educativas en unidades productivas también de la patria estoy aprobando 111 millones de bolívares para montar los primeros 3 mil huertos escolares a lo largo y ancho del país vamos a arrancar con 3 mil huertos ¿ustedes están de acuerdo? aprobado pues pase el punto de cuenta de manera inmediata ministro y quiero que el compañero ministro de agricultura me haga un comentario y se comprometa fíjense lo que se puede producir fácilmente y además que alegría producir la tierra ¿verdad? y la cebolla y el tomate y el perejil que ustedes pongan en sus manos para convertirlo en alimento en energía para nuestros muchachos como dijo Nubia María alimentos sanos esa es otra tarea ustedes tienen la tarea en la escuela de acabar con la comida chatarra y las generaciones de muchachos que se están levantando se levanten bien alimentados con alimentos sanos no con comida chatarra tomen jugos naturales no refrescos que los envenenan jugos naturales las carnes que coman sean carnes sanas no esas carnes llenas de no sé cuántos químicos que venden en las ventas de comida rápida y que enferman de obesidad de diabetes a nuestros niños desde jóvenes eso es lo primero que yo quiero que hagamos que nos pongamos a producir miren lo que pueden producir ustedes entre otros productos acelga lechuga tomate aullama espinaca ají dulce pepino ají picante también si quieren berenjena calabacín repollo zanahorio remolacha cebollín ajo porro pimentón frutas entre otros y uno que otro animalito unas gallinas ponedoras pueden producir sus huevos sus pollitos tener de repente su vaca berroterán y tener ahí ordeño directo porque no verdad vamos a hacer una revolución alimentaria y productiva en escuelas liceos berroterán que más puede aportar con los conocimientos tú como investigador científico y como experto en agricultura adelante ministro de la agricultura y tierra si presidente además de todo lo que ha señalado es conveniente enfatizar la necesidad de la agrodiversidad ese principio del conuco que usted ha venido señalando se cumple aquí en la agricultura escolar en utilizar nuestro gran potencial que tenemos desde el punto de vista de que nosotros somos el séptimo país más biodiverso del mundo y que tenemos una agrodiversidad bastante alta donde podemos sembrar en un pequeño espacio de terreno todos los productos todos los alimentos que ha mencionado el presidente desde el punto de vista de la potencialidad de los huertos familiares esa agrodiversidad es conveniente pero también debe de ir acompañada de una visión agroecológica de no utilización de pesticidas de no utilizar elementos que vayan en contra del ambiente y que vayan en contra de la salud esa visión de agroecología de utilizar nuestra agricultura tropical es importante y lo otro es que nosotros debemos de dirigir la producción de alimentos a nuestras necesidades nutricionales y no a las necesidades que impone a veces el mercado es decir debemos de sembrar más arroz más maíz más leguminosas más raíces y tubérculos y así podemos nosotros invertir nuestra ingesta en este momento consumimos trigo y un poquito menos maíz y menos arroz deberíamos de consumir más arroz luego maríz y de último el trigo eso lo vamos a lograr con esta agricultura familiar que es un proyecto que ya hemos venido trabajando previamente con el Ministerio de Educación de Educación es el líder de esta agricultura que vamos a llevar a nivel escolar acompañado por el CIARA es así como nuestras nuevas generaciones van a tener nuevos hábitos de consumo porque estamos formando a los estudiantes estamos formando a esta juventud para que realmente tenga un futuro de una comida autóctona de una comida basada en nuestro potencial y así ir muy rápidamente a nuestra soberanía agroalimentaria y no estar dependiendo de un barco que nos impone al imperio esto es muy importante aquí está uno de los elementos centrales de nuestra revolución presidente nada pues muy bien tremenda orientación de un hombre de gran sabiduría trabajo humilde por eso es que yo digo que es una revolución alimentaria productiva alimentaria para crear nuevos hábitos alimentarios sanos en nuestros niños niñas de las escuelas y liceos jóvenes y nosotros mismos si ustedes se dan cuenta y hacemos un censo entre todos nosotros estamos un poco robustos y robustas ¿no les parece? robustos bueno porque de pronto estamos comiendo mucho carbohidrato estamos comiendo muchas veces al día estamos comiendo mucho de noche porque antes nuestro pueblo no tenía derecho no nuestro pueblo antes de la década del 90 hacia atrás se hacía una papa diaria comía una vez al día nuestros niños les daban tetero de agua de espagueti esa Venezuela capitalista del hambre se acabó ahora estamos construyendo una Venezuela productiva humana igualitaria socialista una nueva Venezuela que tenemos que seguir construyendo la Venezuela cristiana profundamente cristiana revolución alimentaria y revolución productiva por ahí una campaña del ministerio de alimentación que se llama coge datos come sano es así verdad coge no es agarra datos agarra datos come sano también puede ser coge datos porque no agarra datos come sano además hay otras virtudes que lo saben ustedes tenemos que rescatar las plantas medicinales que utilizaron nuestras abuelas con nosotros plantarlas el llantén el malojillo la hierbabuena el jengibre la paguisa hierbaluisa yo entendía de lejos la paguisa cual será esa pero ella esa verde yo el romero yo me acuerdo cualquier herida le ponían una matica de llantén y ahí no quedaba rastro de la herida cualquier problemita en el estómago un té de malojillo y quedaba uno como nuevo la sábila la sábila el toronjil ustedes saben más de eso entonces en los huertos compañero Héctor Rodríguez compañero Berroterán compañero coronel Iván Bello compañero Marín presidente de la corporación usted es el que tiene la responsabilidad máxima de que esta orden se cumpla y en dos meses ya tengamos establecidos los primeros tres mil huertos usted con su juventud y compromiso sé que lo va a hacer ustedes se tienen que convertir en unas revolucionarias de la alimentación en unas combatientes y guerreras de la producción cuánto se aprende produciendo qué alegría producir ver cómo nace la mata da el fruto es otra Venezuela es convertir las escuelas y liceos en un centro de producción de una nueva cultura productiva humana solidaria ese es el socialismo verdadero el socialismo de lo concreto yo quiero darle la palabra al ministro Bello que es hiperquinético déjenme decirle no descansa no para se mueve como debemos ser todos pues hiperquinético pendiente de todo estamos haciendo un plan especial que ya voy a anunciar en los próximos días en la ofensiva socialista productiva 2015 un plan especial para repotenciar al máximo nivel abastos bicentenario pedeval y mercal va a ser un plan extraordinario donde yo personalmente me voy a meter todos los días para expandir bicentenario pedeval y mercal y todo eso vinculado con ustedes ¿verdad? bueno Bello lánzate duro pues un saludo revolucionario bolivariano y más que nunca chavista a todas las promotoras promotores cocineras y cocineras de la patria grande que Chávez soñó sencillamente presidente en este momento está estamos en una transición conocida por todos ustedes del capitalismo hacia el socialismo pero si no me equivoco y ustedes me dan la razón donde hemos avanzado más en el tema alimentario las cifras como la decía el camarada Héctor están allí y no solamente que Venezuela la reconoce sino la presidente presidente ¿por qué vino? un año 89 ¿a qué 27 de febrero? simplemente porque el 13% de la población venezolana estaba padeciendo de hambre por eso vino el famoso 92 y aquel por ahora y luego ¿por qué vino el año 98? simplemente porque en ese momento el 21% de la población venezolana estaba padeciendo de hambre es decir de cada 100 venezolanos 21 estaban padeciendo de hambre y ¿sabe cuánto es el reconocimiento de la fauna en este momento? que Venezuela se encuentra por debajo del 5% de las personas que están padeciendo hambre es decir gracias a las políticas alimentarias implementadas por nuestro comandante supremo Hugo Rafael en el chávez fría que de aquí de este espacio terrenal debemos darle la graucia y sobre todo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro que sigue su paso y seguimos avanzando espero a nuestro presidente que en este momento el 96,4% de la población come tres o veces o más veces al día eso es gracias también a que hemos fortalecido el programa de alimentación escolar presidente yo toda mi vida estudié en un preescolar en una escuelita y un liceo público y lo máximo que yo vi fue aquel cuartico de leche cuando llegaba en este momento son cuatro ingestas que se le dan a nuestros muchachitos a nuestros niños y niñas en la escuela desayuno almuerzo algunos cenas y también antes de irse para su casa que le dan la merienda con esto hemos fortalecido la matrícula escolar en este momento presidente son más de cuatro millones niños que le llega la alimentación por medio de la escuela ahora bien hemos tenido un aumento en disponibilidad alimentaria reconocida por la FAO al pueblo pero gracias a que ellos tienen acceso al alimento presidente anteriormente hay muchos países en el mundo que tienen disponibilidad alimentaria más no acceso a los alimentos y hemos aumentado inclusive el consumo cifras también aportadas por la FAO y por la INE y por el Instituto Nacional de Nutrición ante la Cuarta República el consumo en Venezuela de harina precocida en las diferentes presentaciones para hacer nuestras arepas era 30 mil toneladas hoy en día superamos las 90 mil toneladas disponibles y con acceso a todo el pueblo venezolano así mismo igual en la proteína de origen animal antes de llegar a la revolución el 32% de personas al día más o menos cada persona consumía 32 gramos personas por día hoy cifra 2014 son 57 gramos personas por día es decir no solamente nos conformamos con la disponibilidad también al acceso presidente estamos avanzando en el área de alimentación no lo dice el gobierno nacional lo dicen los institutos y las organizaciones en el mundo que hacen seguimiento a los logros alcanzados por la revolución en el tema alimentario es por eso presidente que ahora más que nunca Chávez vive yo voy a caminar un poquito por aquí para estar más cerca pero me dejan caminar quedarse sentado se caen se caen se caen miren compatriotas ven acá compañeros miren primera tarea la productiva estamos de acuerdo verdad he aprobado los recursos ya la meta 3000 huertos escolares en los primeros dos meses verdad ahora fíjense ustedes segunda tarea la tarea organizativa organizarse cada vez más y estoy de acuerdo con la propuesta que hoy aquí creemos por votación de ustedes la organización del frente nacional de madres cocineras de padres cocineros que las organice ustedes a nivel nacional frente nacional de cocineras de la patria ustedes están de acuerdo bueno aprobado entonces pero eso no es todo fíjense que se ha propuesto algo bien bonito si quieren se sientan para que no se canse se ha propuesto algo bien bonito al frente nacional darle el nombre de una mujer que fue la mujer que cuidó el alimento del libertador Simón Bolívar desde el año 1823 hasta el año 1830 que se murió físicamente esa era una mujer de origen esclavo nació en Ecuador trabajó para la familia de Manuelita Sáenz se llamó Fernanda Bolaños y Manuelita Sáenz que amó tanto a nuestro libertador se desprendió de esa mujer y se le entregó al libertador para que fuera quien cuidara el alimento del libertador y nadie se metiera con el alimento del libertador y esa mujer cuidó del libertador hasta su último suspiro esa mujer se llamó Fernanda Bolaños yo quiero que la rescatemos la traigamos de la historia ustedes conozcan su historia y le enseñen esa historia a sus hijos se la enseñen a todos los muchachos y reivindiquemos esa imagen de una cocinera de Bolívar la cocinera de la patria así que a partir de hoy el frente se llamará Frente Nacional de Madres Procesadoras Fernanda Bolaños ¿están de acuerdo? ¿aprobado? ¿aprobado? esa es la segunda cuestión lo tercero quiero decirle también que empezando el año 2015 vamos a convocar a un congreso nacional de cocina venezolana a todos los chefs a la chef y a ustedes hagamos un congreso nacional para revisar todo el patrimonio cultural de la comida venezolana de los distintos sazones combinaciones comidas que hay en los Andes ¿verdad? o en el Zulia o en Oriente o en Lara o en Caracas o en Carabobo así que vamos a convocar ¿qué mes? ministro Héctor Rodríguez en el mes de marzo vamos a convocar el congreso nacional de cocineras y cocineros de Venezuela pendientes también quiero decirles a ustedes quiero informarles que hicimos el censo de los 62 mil madres procesadoras de ese censo arrojó 4 mil 162 familias en situación de pobreza extrema y yo estoy incorporando hoy mismo he aprobado los recursos para incorporar esas 4 mil 162 familias en pobreza extrema a todos los programas de protección de la gran misión hogares de la patria y quiero y quiero proceder hoy a entregar las primeras pensiones a esas 4 mil familias que han surgido del seno de las madres procesadoras no sé si ya tienen listo eso esto bueno vamos a hacerlo aquí pues en la pasarela tenemos un grupo simbólico de 5 mujeres que están acá presidente para que usted sea quien les entregue pero entregándole a ellas estamos entregándole al mismo tiempo a las más de 4 mil familias esto es muy importante la gran misión hogares de la patria se va a desplegar en enero pendiente es la fecha porque vamos a recorrer todo el país para que las pensiones de hijos e hijas de Venezuela madres del barrio en amor mayor y todos los planes de protección de la familia del hogar de la patria lleguen directamente de verdad a que tienen que llegar no se queden por el camino así que pendientes en el mes de enero aquí está un certificado que debe significar la inmediata incorporación a los planes de protección de Beatriz Quijije Delgado delgado ese apellido donde viene Ecuador presidente viste cosas de la vida no acabamos de reivindicar una mujer ecuatoriana que protegió a Bolívar y aquí aparece esta joven ecuatoriana venezolana bueno que Dios te bendiga queda formalmente incorporada a la gran misión hogares de la patria a partir de hoy y vamos a proteger a sus niños niñas a toda su familia gracias Deise Grisel Mijares también Deise donde eres tu mi amor yo soy de aquí de Caracas vengo de La Vega calle Zulia y estamos aquí incorporada a hogares de la patria gracias al consejo comunal de allá mismo que nos ha tomado en cuenta y hemos recibido unos talleres y estamos muy contentas con eso porque nos hemos fortalecido y hemos aprendido muchas cosas de esos talleres buenísimos que ahora a su vez nos vamos a poner como promotoras también para enseñar a otras madres procesadoras tenemos ya un socio productivo ya en proceso para ir en cada una otra cosa y teniendo más conocimiento de eso estamos muy contentos de eso gracias a nuestro comandante Chávez y bueno y dale las gracias a usted dale las gracias a usted por todas estas cosas dale las gracias a través de usted por todas estas cosas maravillosas que nos ha hecho y bueno que siga adelante que Dios lo bendiga para que nuestra Venezuela siga adelante bueno gracias un abrazo que viva la vega pues fíjense la facilidad de palabra de esta mujer Thais Thomis es un nombre o un apellido un apellido presidente Thomis le quiero decir algo le quiero decir algo que Dios lo bendiga y no me esperaba estar aquí con usted quiero abrazar a Dios te bendiga de donde vienes tú Thomis de la vega de la vega también que bueno ahí no las pasamos Silita y yo en la vega en los años 90 con el movimiento bolivariano revolucionario 200 y el señor guerrero los guerreros de la vega bueno aquí tienes tu certificado y que se ejecute inmediatamente la protección de esta familia gracias presidente yo lo bendiga yo me lo bendiga amén 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 Yorelis Mendoza bueno Yorelis Mendoza de la Terol aquí tiene ese certificado quedó bonito para conservarlo por mucho tiempo bueno y espero que el proceso de formación sea continuo tú eres jovencita ¿qué edad tienes tú? yo tengo 29 años la chamita pues sí lo que pasa es que bueno le doy muchas gracias por esto ya que tengo un bebé con problemas ¿qué problemas tiene? que me ha hecho difícil ¿qué problemas tiene? él tiene problemas de crecimiento de nutrición él es un niño de 12 años ¿qué atención tiene ahorita? mira él lo tengo en el hospital de niño pero todavía no me han dado el diagnóstico de lo que tiene ¿están haciendo los diagnósticos? sí él parece un bebé de 5 o 6 meses él me convulsiona ¿y tiene cuántos años? él tiene 2 añitos 2 añitos 2 añitos y es un bebé bueno vamos a pedirle a Dios y a José Gerardo Hernández y con todo nuestro apoyo y todo el apoyo que te voy a dar para que vayamos diagnosticando atendiendo y tengamos fe que vamos a recuperar a este bebé tú vas a ver cuenta con todo el apoyo desde ya desde este momento gracias vamos a transformar esas lágrimas ¿verdad? de dolor de angustia en certeza de que nuestro Dios nos va a acompañar y vamos a recuperarlo y vamos a orar porque se recupere este niño Glendis Agras estos apellidos también son extraños ¿este apellido ¿dónde viene? la verdad no le sé sí presidente Agras parece un apellido como francés Agras Agras bueno ¿tú vienes de la Vega también? de la Vega la parroquia de la Vega calle Zulia calle Zulia imagínate tú por ahí vivía un amigo mío Carlitos me la pasaba por ahí en los 80 88, 89, 90 mi esposo se llama Carlos Andrés Pérez pero es Carlos Andrés el bueno Carlos Andrés el bueno aquí tienes Glendis que Dios te bendiga bueno vamos a a caminar para la tarima central ¿verdad? bueno me informan me informa el ministro que hoy mismo se está haciendo efectivo el pago de los tres meses de sueldo y tres meses de aguinaldo hay que ahorrar y esto para finalizarlo con música con gaita ¿cómo está el grupo gaitero? hay que ahorrar ahorrar invertir no salir a consumir consumismo consumismo no conciencia estabilidad y seguir avanzando miren muchachas fíjense lo siguiente antes de empezar la gaita porque estamos en diciembre diciembre de alegría para recibir el 2015 de victoria yo les digo algo y quiero que me escuchen bien ustedes saben que el petróleo ha venido bajando ustedes saben que los Estados Unidos está amenazando a Venezuela yo quiero que la respuesta a los Estados Unidos sea como siempre ha sido la patria del libertador Bolívar una respuesta de dignidad por eso yo convoco a las mujeres de la patria a la gran marcha el próximo lunes 15 de diciembre a la marcha de repudio al imperialismo a la marcha antiimperialista del pueblo de Venezuela con una sola consigna a Venezuela se respeta vamos a la calle el lunes el lunes se cumplen 15 años de la constitución de la república bolivariana y la vamos a celebrar como debe ser en la calle en combate con alegría con dignidad y que el imperialismo norteamericano sepa que aquí está el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez el pueblo de los libertadores de América y a Venezuela se respeta que viva el pueblo de Venezuela que vivan las madres procesadoras que viva la mujer venezolana que viva Bolívar Chávez vive música señor presidente los invitamos al señor presidente para que venga a tocar las congas con nosotros que se venga uno de nuestros músicos de Venezuela para el mundo eso que venga en las congas suba Nicolás Maduro Mano en las congas en las congas abra paso abra paso eso por las palmas arriba por las balmas suba alegría que pasa que pasa familia eso oh eh oh eh oh eh oh eh oh eh oh eh un grito de guerra para su eso oh eh oh eh oh eh bueno bueno y ahora vamos a cantar salverito para que una gran alegría bueno 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 presidente repítame salvo repítalo 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 Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por ver el video.